Este martes, primer día de febrero, tenía lugar en Vitigudino la vacunación en tercera dosis de los jóvenes nacidos entre 1993 y 2004, si bien es cierto que muchos de los nacidos en este último año no pudieron recibir la dosis de Moderna debido a que no habían transcurrido los seis meses desde el segundo pase. La jornada de vacunación comenzaba a las 10 de la mañana en el frontón de pelota de Vitigudino y con los nacidos en los meses de enero, febrero y marzo. La afluencia de público se ha mantenido constante a lo largo de toda la mañana, aunque sin colas ni largas esperas. El trabajo realizado por el equipo sanitario de vacunación junto con los voluntarios de protección civil de Vitigudino ha sido ejemplar a lo largo de los meses en los que se ha vacunado a la población, pues cabe señalar que este 1 de febrero se ponía a fin al ciclo de tercera dosis de la población. A partir de este momento, las convocatorias siguientes serán para repescas y la vacunación de menores en segunda dosis y que llevarán a cabo equipos de vacunación procedentes de la capital salmantina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!